Entonces, ahora vamos a ver la ley de Gauss en el magnetismo. ¿Recuerdan qué decía la ley de Gauss? La ley de Gauss decía que el flujo a través de una superficie era proporcional a la carga insertada. Pero habíamos dicho que al flujo lo tomábamos como la cantidad de líneas de campo que atravesaban una superficie, considerando la normal a esta superficie. En este caso, las líneas de campo magnético son, o sea, las líneas vectoriales son campo magnético. Habíamos dicho que el flujo, en este caso lo vamos a llamar magnético, era igual entonces a la componente del campo en la dirección normal de la superficie. Es decir, tomábamos este ángulo, lo llamemos a catita o phi, y decíamos que el flujo era el campo magnético por el diferencial de área y por el coseno del ángulo comprendido entre el vector campo y el vector diferencial de área. Esto era lo mismo que decir campo, escalar diferencial de área. ¿Sí? Pero resulta que supongamos que queremos elegir una superficie cerrada, la ley de Gauss era una superficie cerrada, y supongamos que tenemos un imán de barra chiquitito, pero es lo más representativo de un imán, donde este sea su polo norte y este sea su polo sur. Elegimos una línea cerrada, una superficie cerrada de forma esférica, y resulta que, ¿cómo son las líneas de campo magnético? Salen del polo norte e ingresan al polo sur, salen del polo norte e ingresan al polo sur, pero son cerradas. Es decir, que por cada línea, la cantidad de líneas que sale es igual a la cantidad de líneas que entra. Por lo tanto, la integral sobre esta superficie cerrada del campo magnético escalar diferencial de área es siempre igual a cero. Esto quiere decir que no hay cargas magnéticas aisladas. O sea, siempre el imán tiene un polo norte y un polo sur, que sería una carga positiva y una carga negativa si quisiéramos hacer el paralelismo. ¿Se entiende? En el campo eléctrico siempre estaba positiva. Exactamente. En el campo eléctrico, vos acordate que aislábamos una carga positiva y el campo eléctrico era siempre radial y saliente. Mientras que, en este caso, es un bucle cerrado que sale del polo norte y vuelve a entrar por el polo sur. ¿Está bien? Y en el interior del imán, ¿cómo son las líneas de campo? Así. Como si fueran las líneas de dos espiras que están cerquitas. ¿Sí? Entonces, la ley de Gauss en el magnetismo me dice que la integral del campo magnético escalar diferencial de Arendt es igual a cero. Porque no existe una carga magnética aislada. Siempre están los dos polos. ¿Sí? Entonces, no hay una superficie que pueda encerrar esas líneas de campo. Gracias.